El Frente Amplio es una sola estructura, es una fuerza política nacional. Desde 2016, incluso como parte del proyecto de ley de transparencia de los partidos políticos que se impulsó en el Parlamento, el Frente Amplio institucionalizó todas sus cuentas a lo largo y ancho del país. Los dineros son de toda la fuerza política a nivel nacional. Obviamente se respetan las direcciones territoriales y ante la necesidad hoy de autofinanciar el Frente Amplio, de sanear nuestra fuerza política, obviamente lo que significa haber perdido un ingreso importante por distintos cargos de confianza política en los gobiernos nacionales, el Frente Amplio en toda su estructura se vio en la necesidad de circulación de fondos internos, de préstamos desde las departamentales hacia el FAN a nivel central, sobre todo para sanear nuestra fuerza política de no tener deudas externas, con financieras externas ni nada por el estilo que habían quedado en la campaña electoral. Y es en ese marco que se hace este tipo de movimientos, que es habitual, que es cotidiano, que no es la primera vez. Es más, acá hay que explicar claramente que cuando las departamentales no tienen gobierno reciben aportes desde el FAN nacional, desde el FAN central, para solventar precisamente el desarrollo de la fuerza política en todo el país, los costos operativos de mantener casas abiertas y todo lo demás. Lo que llama la atención es esta movida mediática, este filtramiento de documentos internos, esta maniobra, si se quiere o se le puede llamar de alguna forma, de sacar hacia afuera cuestiones que son netamente internas. Está claro que acá lamentablemente tenemos actores que lejos de concentrar sus objetivos en poner un freno al gobierno, como significa recolectar las firmas para impulsar un referéndum, para poner en debate la de urgente consideración, bueno, lamentablemente hay compañeros o compañeras que parecen estar más enfocados en cuestiones internas, en poner mantos de dudas, en debilitar la fuerza política. Nuestra departamental tiene la solvencia que tiene financieramente producto del trabajo de compañeros y compañeras, que no es de este periodo, que es una continuidad histórica, que es un proceso de maduración de nuestra fuerza política, de haber aprovechado cuando se tuvo gobiernos departamentales para fortalecer nuestra departamental, de haber aprovechado en algún momento también tener compañeros y compañeras en responsabilidades nacionales. Y bueno, ese es el manejo óptimo de los recursos que se ha hecho, no hay ninguna deuda con ningún sector a nivel departamental, ni mucho menos, no hay tampoco deudas con ninguna de las candidaturas que obviamente hicieron su campaña con aporte de la departamental. Acá no hay nada que esconder, lo que sí lastima o lo que sí debilita obviamente nuestra estructura política es ese afán hoy por hoy que ya se dio con dos filtraciones, en algún momento la semana pasada una nota interna sobre el funcionamiento, sobre el respaldo a la estructura actual del Frente Amplio. Y bueno, esperemos que esto nos lleve a la reflexión, nos llame a poner el objetivo bien claro en la discusión hacia afuera, en confrontar el gobierno departamental y el gobierno nacional, que significa un enorme retroceso para nuestro departamento y para nuestro país, y lograr esta recolección de firmas para poner en debate la ley de urgente consideración. Ahí deben de estar los objetivos centrados, ahí tenemos los objetivos centrados y no nos van a distraer con ninguna cuestión interna. Cualquier Frente Amplista puede acercarse a nuestra Casa Central, a nuestros ámbitos orgánicos y tener la respuesta que tiene que tener con la tranquilidad con la que afrontamos ahora dar explicaciones ante estos hechos que salen hacia afuera. ¿Hay cosas que se filtran entonces, Álvaro, o es dentro del propio Frente Amplio? Y sí, lamentablemente sí, lamentablemente esto está claro que es una filtración interna, este documento es totalmente interno, es un documento que lo único que hace es respaldar un movimiento financiero, que se da dentro de la propia estructura del Frente Amplio, que se debita incluso por parte del FAS Central, porque la cuenta es una sola, pero bueno, esperemos que quien llegó adelante esta acción realmente reflexione y en lugar de debilitar la interna del Frente Amplio o ponga el objetivo en hacer lo que hay que hacer para salir a esa autocrítica en la práctica que decimos, de conversar, de corregir errores y de reafirmar aciertos y sobre todo de lograr los objetivos políticos y sociales que tenemos por delante.